Aprovechemos la brisa Juan Entonces comencemos este velado like ¿Quién va a comenzar? ¿Capitanes? ¿Moneda? 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 ¿Tirala? Yo canto ¿Nuestro más el primero? ¿Y esto con tiempo con qué? Sí, con tiempo Entonces este La cosa va a ser así Miren La cosa suena Escovido Escovido Pero bueno Entonces la ayota de la ñola lo va a explicar este bolado como va a estar No, no sé Ñola y no acabamos de estar diciendo ahí No, estaba voy yo Ya está foqueando la Carla ¿Y hoy qué? No, Carla, no, no Entonces, ¿quién va a comenzar primero? Juan Va, ¿quién es la primera? Mira, mira que sí tiene algo bonito aquí No me está tocando Carla, yo soy un hombre comprometido, ya usted no sabía eso ¿Cómo sale? Cinco hijos Hoy sí Cuatro regados Sinvergüenza Este Vamos a ver cuánto Pero que estoy comprometido Ya, yo sí Ya fueron a pedir mi ¿Qué digo? Mi mano Cuidado, no se me acerquen Coronas Coronas de las que lo hemos echado otro ratito Este ¿Quién va a comenzar? La grande con Alfredo Venga, Alfredo Vaya, entonces la cosa va a ser así, ve Si usted es buen observador Vio la línea que está aquí, mire Bien Digo, la callecita, bien rectecita, mire Y viene a terminar hasta aquí Entonces, esto lo estamos haciendo así en grupo Venado Lai, venado roto Ahorita va a comenzar venado Lai Al Feyón, va a comenzar Feyón con la Ñola Entonces, pues sí, como sea Entonces, la vejiga se la van a poner así Y con el yo la tiene que verlos Ajá, pero con la vejiga Si, pero si la vejiga le quita es un tamaño Y con por favor Ajá Entonces ¿Y vos celosa? ¡Ay, qué baciada! Es que yo no me ha estado molestando Póngase vos con Alfredo Ajá, póngase con Alfredo Vamos a ver, capitán No me toques Ay, no me toques Ajá Usted con Alfredo le va a dar Sí, con la Yolanda Ay, con Alfredo no Yo voy con el hielo Este hielo es un gran ayotel Sí, no se deja Sí, no se deja Oye, no, no me dejo Yo soy ajeno para que lo sepan Comprometido, hielo Con el guaro Va, entonces La cosa va a ser así Póngase la vejiga, por favor Frente Entre frente y nariz Ajá Ajá Digamos, va aquí Y aquí Ajá Y la Ajá Agarrados Ajá Por favor No, hombre Si no, nunca Ajá Ay, si no, nunca Así se le va Vamos a agarrarse Va, entonces la cosa va a ser así Ey, nena, sácate el cronómetro Cabezazo Mire, Juan José Nena Sácate el cronómetro, por favor Yasmín Pues sí Nena, sácate el volado Sácate el volado Hielo, perjate pues Y aquí en cámara Que andas ahí en el codo Va, entonces La cosa va a ser así Póngase en posición Ajá Azar Vamos a azar el hotel Ahí están alumbrando Va, entonces Se van a agarrar así Y Ahí, o sea Ni uno ni otro Va a ir viendo Va Entonces El grupo Por lo menos De Juan Este La Kenny La Ñola y Feiyón La Kenny Y Juan Los van a ir dirigiendo Si al Feiyón Pone un pie afuera Tienen que regresar Hasta el principio Tienen que irse así Como están ahí Hasta allá Cualquiera de los dos Que pongan un pie afuera Se tienen que regresar Si la vejiga se revienta Tienen que regresar De nuevo aquí Cinco minutos El que el grupo Que más vejiga lleve allá En cinco minutos Y como Gana No más No más Este Termine usted Y fue usted con la Kenny No más lleguen ellos allá Usted dirige a ellos Y así Sucesivamente Sucesivamente Pero tienen que comer Tienen que Pues sí Desde el principio Tienen que estar afuera No lo está Afuera Va Afuera Fuera Feiyón Usted tiene que estar afuera Allí Allí École École No se vale Retorciendo Así Nomás Así Como Pues si Obviamente Mi modo Que no O sea Cuidado 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 Mira Usted A ver Un pie para atrás O sea No precisamente Así Están juntos Calmado Uy Uy Pégalo Pégalo Calmado Mira Calmado Ahí Hay Izquierda Hilo Que le va Te равно Míjelo Ya Kion Le ponía Ahí Es Hay Ya 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 Casi Lo pone MBH ¿Por adentro? Por acá, ahí es. ¡Ahí! Izquierda, izquierda, ahí es. Ahí. Izquierda, ahí es. Izquierda, pero un giro, algo ortodoxo. ¡Ahí es! ¡Ahí es! Derecha, derecha, un giro. ¡Ahí es! ¡Ya cae! Izquierda, no espera, levanta, levanta. Izquierda, espera, aquí está... ¿Qué está poniendo aquí? va viendo la ñola, si la ñola pone el pie afuera izquierda para un giro ortodoxo izquierda Alfredo si lo pone afuera, regreso izquierda Alfredo izquierda, por allá, por allá ahí, póngalo, ahí, póngalo el otro, levántalo y póngalo para la izquierda para otro giro, algo loco también ahí, ahí, ahí por ahí, por ahí ahí, ahí, ahí no, póngalo ahí, yo solo escole, ahí, póngalo, yo solo pero despacio, póngalo ahí es que usted no ponga el pie, mientras yo no le diga no lo ponga, póngalo ahí izquierda, izquierda, ahí no lo ponga ahí solo, espera Alfredo ahí, no, ahí, sí, ahí es que no lo ponga ahí un solo, espera que yo le diga y póngalo a Kenny ahí, ahí ahí, ahí póngalo el otro paso de los rectos, un solo para atrás pero, pero espera, allí, dele ahí, ahí nomás haga el matico que yo le diga que lo ponga, lo ponga para botar a Kenny, póngalo, un voltajele un poquito allí es quien fue la que hizo la línea, la ñola sí ahí, ahí ya, para que vaya saliendo ahí, ahí ahí, ahí no, 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 más para adentro pero, porque es que Alfredo, no ponga el pie cuando yo le diga, póngalo ponga el pie, los dedos, póngalo ahí siéntelo, ya recto asíéntelo, los dedos recto lo, 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 lo no, pero va a estar yo ahí, 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 ahí no, no, no es que afuera, pues sí pero si pone que hace un carcajado afuera con cuidado porque va a salir ahí ahí, póngalo ahí y un solo uy, uy, uy tiene que salir la ñola también tiene que salir la ñola ay, 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 ay yo creo que ya no lo jodas ¡¡¡RÁPIDO LA GATA!! agárrele agárrele cari, 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 cari no, muy fri agárrele agárrele Juegan entre nariz y frente Juegan un ratito de zapas Allá lo va despegando Más para acá, para donde alrededor Díganle para allá Esto da nerviosidad Así como bien Para acá por los críos del metro Así es Como Si Trate de ir apreciando como los pies a Juan Para que los cánceres Juan si les he avisado bien a ustedes Pero ustedes no están avisando Ponganlo Jajaja Dale, dale Hasta la nevamente Oh, se va a caer la vejiga Si les va a caer y la pueden acomodar AAAAAAAAAAAAA así 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 5 minutos si ahora ahora así uy uy ahí 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 5 5 minutos ahí ahí siempre estuvo ah pues si vos tenés que decir ya estuve pues si una aquí yo tengo yo pie una y la mitad baja que entonces ustedes quieren más las parejas la cristian jajaja